mi definición de lo es algo que uno siente en el corazón por ejemplo mis hijas yo las amo algo les pasa a ellas yo siento eso significa amor todo lo que ya les pasa y le suceda a mí me duele y yo me imagino que eso es mi mamá mis hermanos cuando algo les sucede a ellos eso es eso es el amor que yo siento para mí eso es el amor el secreto es como estar lejos de la gente negativa tratar de hacer lo que a uno le gusta en cierta palabra no hay ninguna definición para eso simplemente uno tiene que sobrellevar día a día lo que uno quiere hacer lo que te hace feliz